Rosy, junto con Eliana Buller, dos artistas plásticas presentes en esta cuarta edición de la Festiferia del Productor al Hogar. ¿Cómo es la experiencia? ¿Y qué estás exponiendo? La verdad que es maravilloso, nos invitó Leo y está genial. Siempre participar en ferias es interesante porque el intercambio con la gente, que es lo que más nos enriquece y que es la misión última del arte, ¿no? El poder comunicarse con el público. Y en este caso, además de estar exponiendo algunos trabajos, estamos trabajando en vivo. Así que es mucho más interesante y divertido para nosotras. Sí, hemos visto dos técnicas absolutamente diferentes. La de Eliana, trabajando el metal, y la tuya. Yo, en realidad, en vivo estoy trabajando con piedra y madera. Pero he traído también para exhibir, aprovechando este espacio como una actividad didáctica y para sumarse también a esto de la producción, del orgánico, del cuidado de la naturaleza, una obra que tiene ya un par de años que se llama Plastisaurio. Y que está hecha con el reciclado de las suelas, digamos, de donde se recortan las suelas de las alpargatas, que es una goma eva gruesa, que es la que da el cuerpo a nuestro plastisaurio. Y el juego, digamos, de reflexión que yo propongo en esta obra es que los dinosaurios fueron los depredadores más violentos o temidos en su tiempo. Y el ser humano, de alguna manera, se está convirtiendo, debido al consumo exagerado que hacemos y el poco reciclado que hacemos de los productos que utilizamos, en el depredador también o en el dañino de esta generación, de esta época. Entonces, un poco es cuáles son las huellas que nosotros, como seres humanos, queremos dejar a la posteridad. Esperemos que no sean nuestros plásticos. Por eso, si ustedes ven las imágenes, cuando me estén mostrando, van a ver que hay unas plantillas o unas huellas nuestras, digamos, y las huellas de los dinosaurios que están representadas en este plastisaurio. Muchas gracias. A ustedes por acompañarnos.